y su invaluable atención, buen día a las y los que nos honran con su presencia en este recinto y a los que sintonizan esta humilde intervención. Me encuentro aquí con la convicción de que si nuestros derechos no se dividen, la justicia sí es para todos. Y porque como joven quintanarroense, tengo que aportar algo positivo a una situación que me preocupa y dejar atrás solamente las críticas. La situación en este caso es el desconocimiento del alcance del apoyo y asistencia jurídica gratuita que puede brindar el Estado a un trabajador que ha sido despedido injustificadamente, obligado a renunciar o que se ha visto en la necesidad de hacerlo voluntariamente. Las obligaciones y en este caso los derechos durante y terminada la relación laboral se encuentran establecidos en ley, pero esto resulta quedar nada más como una carta de buenas intenciones, porque la realidad es que a un desempleado que se encuentra en la necesidad económica urgente para su subsistencia y la de su familia, de nada o poco le sirve saber que cuenta con derechos, lo que conocemos como prestaciones de ley, si no las puede ejercer, porque cree que para esto es necesario contratar un servicio particular para el que evidentemente por su situación no le alcanza. Por lo que resulta absurdo pensar que tenga que reducir esa esperanza de ingreso mientras se encuentra otro trabajo, inmerso y muchas veces padeciendo en su necesidad, con tristeza y los bolsillos vacíos no los exigen. Entiendo que un servicio profesional de un abogado convencido de ejercer la justicia puede salvar estos derechos. Sin embargo, antes de los intereses que pudiera generar en el litigio, se tiene que aplicar la filosofía del derecho, esa que sitúa al derecho laboral en la rama del social o mixto, ese que tiene por principio salvaguardar los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Mi deber y por lo que guío esta petición es anteponer la realidad de estos trabajadores, estas personas que no cuentan con los recursos para contratar a un particular. Porque soy ciudadana, el compromiso es con el progreso de nuestra sociedad. Por eso alzo la voz, porque es claro que una persona que se ha quedado sin empleo es motivo de preocupación, porque detiene el progreso, no solo individual y familiar, sino social, porque el trabajo es la fuerza del pueblo, ya que vuelve la vida más digna, como lo dice nuestro himno. Y cuando hablamos de los trabajadores, estamos hablando de que son prioridad, porque son seres humanos, porque el derecho consagra que la persona es primero, ya que esta es la esencia y por lo tanto, lo más importante en el actuar de una autoridad es respetar su dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, hablamos de algo magno, de algo grande, alguien a quien se le tiene que dar toda prioridad y protección. ¿Y de quién si no es de la de sus autoridades? Porque la ley dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios, por los que me permito someter a la consideración de la honorable decimoquinta legislatura, el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades instruya a protocolizar a los departamentos y direcciones del trabajo a su cargo, a difundir de manera explícita sobre el servicio gratuito como representante legal que ofrece el Estado para la protección de sus derechos. Y cuando hablo de protocolizar, no hablo de burocracia, hablo de que se le diga al trabajador, porque la ley dice que se le ofrece el servicio de representación legal gratuita si el trabajador lo solicita. ¿Cómo será posible que un trabajador que desconoce de ese servicio pueda solicitarlo? Porque la lucha contra los derechos violentados que se presentan en nuestro diario vivir no se puede detener y un medio eficaz es hacer del conocimiento del trabajador aún sin preguntar que el Estado lo respalda gratuitamente. No sólo con decirles lo que merecen, sino asumir el rol de defensores de esto, porque es su deber y el derecho no se puede dividir. Ya basta de permitir que el jefe, el patrón, intimide al trabajador para no ejercerlos con la idea de que va a gastar más de lo que va a ganar. Brindando verdadera certeza jurídica, estoy convencida de que seguiremos creciendo como Estado, porque el trabajo digno es uno de los pilares que nos sostiene y mueve como sociedad. Las leyes son para cumplirse y si para esto hay que hacer algo extraordinario, además de publicarlas como lo es difundirlas, ponerlas al alcance de quienes lo necesitan y para quienes fueron precisamente creadas, es totalmente válido y justo, además de necesario y urgente. Lo que es digno de hacerse es digno de que se haga bien. Philip Dormer signa el presente punto de acuerdo para su consideración. Katia Andreina Alcocerjuchin. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.